Si quedamos eliminados me arman un drama estilo telenovela de Thalía y si quedamos campeones no me lo pelan como la hora nacional esto es lo que ocurrió acabamos de ganar un prem mundial en la categoría sub 20 femenil donde México con categoría, con personalidad, con tamaños se impuso en la final contra Estados Unidos y logamos un título importante en una categoría donde Estados Unidos es el mejor equipo y México con eso, con ganas, con buen fútbol con orden táctico, con disciplina se aventó un gran torneo premundial de la CONCACAF y consigue su pase a esta Copa del Mundo Soy Enrique Chato Castillo, bienvenidos a un video más desde su canal Sigo en Ti a la hora del café, hora del café que usted ha hecho famosa hora del café que usted disfruta y claro que sí, gracias a la gente de Coatepec, Veracruz por mandarnos este exquisito café y llega el momento de dialogar porque pongámosle palomitas al 2023 ¿se acuerdan de esa palomita que le pusimos a la sub 17, a la varonil del profesor Raúl Chambran que consiguió el pase en un prem mundial también que se jugó perfecto en un prem mundial donde se consiguieron seis victorias y tan solo un empate cuando ya en la fase de grupos estábamos calificados donde solo dos equipos nos lograron marcar solo un gol, un gol por partido y dos goles en total pues las mujeres prácticamente replicaron esto y con paso perfecto sub 20 femenil ganaron todos los juegos del prem mundial y solo recibieron goles en la semifinal contra Canadá, uno y en la final contra Estados Unidos así es que aquí en Sigo al Tri donde siempre analizamos todo con el corazón con el amor de aficionado porque usted vio el título del video y dice estos ya se vendieron estos ya están en campaña política este gordo que me está hablando seguro es una de las corchetas aquí somos apartidistas somos aficionados del fútbol y claro que estamos contentos que pese al relajo que hay en la Federación Mexicana de Fútbol se estén logrando los objetivos y que estos cuerpos técnicos y que estos jugadores pese a que los reflectores están en otro lado pese ahorita de los cambios y todo lo que ha ocurrido y entendemos que no tienen esa ese foco esa tensión pues bueno estén concentrados y estén logrando porque de nuevo como lo ha hecho era ay seguimos en los mismos vasos no aprendemos nada es un fracaso estamos hundidos no señores hay que celebrar y también este tipo de cuestiones nutren y calman un poco las aguas porque para la derrota somos buenísimos para ser alarmistas y para reconocerle a este a este tipo de equipo sin reflectores sin eh tanto arrastre pues la verdad aquí se le reconoce y nos da mucho gusto aunado a esto pues también a nivel de clubes León eh consigue su pase al mundial de clubes gana el torneo de la liga de campeones de la CONCACAF contra un equipo de la MLS un gran equipo de la MLS que en lo personal hasta yo siempre he dicho el AFC pintaba para cosas grandes yo creí en algún momento que se podía complicar al equipo de León y enfrentó muy bien la serie por momentos tuvo pasajes complicados pero controló muy bien los dos partidos a diferencia de nuestros Pumas y lo digo que es el único equipo que no ha logrado ganar las únicas finales que hemos perdido contra equipos de la CONCACAF Pumas y lo digo y sé que mucha gente va a decir vaya hasta que lo dice este este gordo yo reconozco pues si no no lo hemos ganado León tras lo que ocurrió la edición anterior que Pumas pierde contra el Sounders León le regresa a los títulos a la Liga MX y se proclama campeón así es que fue un buen fin de semana para el fútbol mexicano para calmar un poco las aguas de esta hegemonía que en teoría Estados Unidos estaba teniendo sobre nosotros es un duelo ya se ganará a veces se perderá pero es bueno que estemos compitiendo estos torneos con personalidad ahora se viene lo bueno se viene lo que anteriormente conocíamos como el torneo Esperanzas de Tolón ahora es el Mori Revelo se bajó todo con que abrimos el primer partido van a armar un equipo del Mediterráneo algo muy raro que usted va a ver y con ese arranca México en categoría sub-23 liderado de este equipo por Marcelo Flores que es quien tendrá los mayores reflectores de esta selección mexicana y también de estas categorías juveniles todo esto se está preparando para los torneos importantes que serán los centroamericanos que se jugarán en El Salvador en junio y los panamericanos que se jugarán en octubre en tierras en Chile en tierras sudamericanas así es que esto es para juvenil y ya sabemos para lo de la mayor viene semana intensa también se juega el miércoles contra Guatemala en Mazatlán el fin de semana se juega contra Camerún en San Diego los preparativos para la semifinal de la Final Four contra Estados Unidos para avanzar a la final y lograr proclamarnos campeón de este torneo que en su primera edición lo ganó Estados Unidos esta es la segunda edición así es que esta debe ser nuestro y luego viene la Copa Oro así es que saquen las chamarras saquen las playeras toda esa maleta de Qatar 2022 que usted tiene ahí en el olvido es momento de sacarla es momento de estar atentos en los torneos y vamos a ver cómo nos va lo poníamos en una encuesta a usted estos resultados del 2023 le llenan o creen que seguimos en crisis la gente dice 65% si nos gustó y 35% nos vale mal perdón el francés para decirnos mejor nos vale mal lo que nos interesa es la mayor si es que ya se viene mucha actividad aquí estaremos al pendiente de todo respetamos sus puntos de vista pero aquí si nos emocionamos y si seguimos festejando los goles de la femenil de la sub 20 aquí nuestras selecciones que triunfen claro que se les reconoce ¿por qué? porque somos igual tri nadie no la cuenta por la tele no no la cuenta ya